pcr pcqrs mpd e psc npi npi es esto es de aleva y a fondo hoy tenemos un saludo a nuestra querida gente del podcast de spotify hola spotify y de hecho ya también ya mismo vamos a estar en el apple music claro es que el podcast puede estar en todo lado porque los podcast los podcast no solamente se escuchan en spotify bueno yo no escucho nada igual en todo caso y peor este programa usted está más viejo de lo que escucho dos podcast lindos pero escuche este podcast hoy tenemos tenemos a una mujer que es científica es buen dato y ha sido en algunas situaciones ha estado dentro del ojo del huracán y twitter a también así que le damos la bienvenida a linda guamán fuerte la vamos a amar linda guamán bienvenida hola qué gusto a estas tomas siento por favor bienvenida de aleva y a fondo esta es tu casa vacunada ya sólo con la primera dosis de astrazeneca hasta séneca no no fui vip de hecho si me ofrecieron y si yo soy testigo de que existió vacunación me vi porque a mí me ofrecieron la vacunación que fue nombres me ofrecieron por correo electrónico instituciones del gobierno para que nos vacunemos cuando todavía no estaban vacunados ni siquiera los médicos y yo me acuerdo que es todavía trabajaba la secretaria de salud y les respondimos diciendo no nos vamos a vacunar no y era el pretexto de pero ustedes están trabajando en la secretaria de salud sí pero detrás de un escritorio y somos jóvenes y no pero hay médicos más bien vacunas a ellos sí además de estar allí tocando que tiene que vacunarse antes que todos ser buenos cristianos así es no pero bien tienes dos recién y te dieron secuelas es la típica conversación de ahorita no es que la conversación del domingo sí no no me dio que la astrazeneca es así es terrible te mandan a descansar tres días no pero pero mi hermana es mayor a mí con un año tiene 37 tengo 36 ella murió tres días con astrazeneca el mismo día que yo se vacunó y a mí no me dolió en el brazo si es un chiflí de los astrazeneca depende de un gritido los yo soy sinovac una bulla los sinovac que yo no puedo irme a europa porque me dijeron que no puedo con la sinovac no está homologada yo sigo esperando homologada creo que la ema no la todavía no está en el listado de vacunas ahí está yo sigo esperando mi turno que te toca a ti cuando me ponga el turno ahí estaré ahí estaré cuando me cuando me llamen creo que es por edad no sí bueno ya mismo ya estás bueno vamos comencemos con la con las preguntas nombre completo por favor linda priscila guamán bautista yo iba a llamarme juana de la cruz según mis papás son muy son cuencanos sólo juana de la cruz y por eso muy conservadores así entonces mi papá está tan conservador que no sabes cómo te hicieron no no ellos así escuchando el padre abraham no con un agujero en la sábana no no de hecho la historia yo soy yo soy producto de un preservativo roto si mis papás siempre lo cuentan si ellos los preservativos no les gusta porque mi hermana mi hermana tiene 37 mi mamá llevaba dos meses de dada luz cuando ya se quedó embarazada de mí dos meses pero a tu papi no de o sea conservador pero no conservó la distancia que el preservativo es pecado no 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 es si dependiendo al cual que le preguntes es como como la verdad científica que saber a qué preguntar es verdad es verdad dependiendo a quién le preguntes hay padres que son más conservadores pero en todo caso vieron una película la bella y la bestia y la actriz era linda hamilton entonces ahí después cuando salieron los créditos mi papá vio el nombre de linda y le pareció mejor que cuando se pudo haberte puesto también a connor que pensamientos perturbadores así como para dejarnos pensar no después les cuento no no así como imagínate que ponte el momento así del no así tu papi se imaginaba en linda porque vio la serie o saracón especial terminator y terminator y terminator y terminator no sé por qué prisila pero mi esposo dice que es nombre de table era oye eso dice más de tu esposo que de vos no con ustedes exactamente eso fue lo que me dijo cuando le dije que me daba prisila y esto es el con ustedes es mexicano y entonces es el nombre de table era pero también es conservador no 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 es conservadores curuchupa no bueno es católico sí pero digamos que como viene de una gran ciudad es más más abierto más abierto bueno edad 36 36 años cuando cumple 37 el próximo año en abril el signo soy tauro te importa no crees que tiene algo que ver no no es pseudociencia para la mitad de nuestra audiencia ya está así una pregunta fácil que que es pseudociencia y que es ciencia bueno cuando tienes evidencia científica sigues un proceso racional que conocido como el método científico en el que tienes una hipótesis la haces un experimento pruebas observas de las conclusiones en la pseudociencia no te saltas varios de esos pasos llegas a conclusiones sin haber hecho experimentos pero hay cosas que la ciencia no puede probar muchísimas muchísimas y que ya caen en el sí pero bueno esto de la astrología es de hecho fue de las primeras ciencias digamos y eso no se ha podido comprobar no entonces yo no diría que esa es una que no cabe porque ya se hubiera podido comprobar alguna cosa o sea para el tiempo que vaya algo que va algo si ya hubiera alguna publicación científica de los tauros son así porque tienen un gen que lo que sea no no existe tal al menos yo no o sea tú crees que lo único que se puede poner como ciencia es lo comprobable el resto no yo creo que hay varias cosas que tienes una duda razonable y que tienes que estar abierto pero que no sea ciencia no significa que no valga porque si en tu vida te vale no digo no si en tu vida te vale saber de astrología depende para qué si es que eres un funcionario público y tienes que basar tus decisiones en cosas ahí sí mejor que sea que algo que venga de la ciencia no pero si es para tu vida de para ver qué color de ropa te pones utiliza lo que bien te venga o sea pero nunca has ido al horóscopo no nunca nunca en tu vida en el avión ahí el del comercio no 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 pero tengo que hacer una confesión si me he hecho limpias por ejemplo yo sé que no tiene fundamento yo sé pero por ejemplo en el mercado en cuenca en la rotary es muy común tú te vas como guagua o ya como grande y te pasan el cuy y te pasan el cuy te pasan el huevo te hacen el agua exacto entonces es como para mí es como un asunto muy tradicional y por ejemplo cuando empecé a tener problemas recientemente lo que mi mamá como buena con cara lo primero que dijo es y quitaste una limpia y todavía no me ha servido pero 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 yo sé que no tiene ningún sentido científico pero lo hice porque es un asunto un poco más pero no pues una camisa de fuerza la ciencia como para no sólo que está diciendo que no es científico o sea dentro de los yo no entiendo por ejemplo no entiendo por qué el huevo sale negro después de que te hacen la limpia o cosas así es algo que yo no me ha intentado de investigar el putar con naranjo dijo con la pasada del cuy él investigó porque te supuestamente pasan el cuy si ponte el hígado del cuy sale negros que tienes problemas del hígado y algo algo y eso no no leí el putar con no 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 el putar con naranjo y ahí qué dijo y qué era no me acuerdo pues fue hace rato yo leí pero no 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 leí dije no leí o sea no leí nada sólo escuché que el man había estudiado esa cosa profesión microbióloga eso estudiaste en la universidad no no en la universidad estudié ingeniería en alimentos y también producción y dirección de radio era una tecnología así con razones moduladita así como o sea moderadita pero no pero no ejerzo yo ya no hago nada más ingeniería en alimentos para nada para nada pero tiene algo que ver con la microbiología bueno existe microbiología de alimentos pero la microbiología que yo hago hoy en día ya no tiene nada que ver con alimentos en realidad es más industrial médica pero luego hice maestría y doctorado en microbiología por eso me considero más microbióloga que ingeniería en alimentos sí ya es de educación entonces doctora phd microbiología y hay un post phd no hay un post doctorado sí como la post pierna como prepucio pucio el post doctorado no es ningún título no te dan un título adicional el título máximo que puedes obtener como una persona nivel académico es el doctorado el post doctorado ya es el primer trabajo que haces como hablando de esto que te manejas en este ámbito académico hay alguna universidad que quiera darme un doctorado honoris causa en qué área en la que sea yo quiero que me digan doctor no sé bueno te dejo de ver no sé porque realmente no quiero volver a estudiar hincha de algún equipo del cuenca del cuenca pero además no vivo en cuenca entonces como que no sí pero cuando vivías en cuenca sí 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 fui al estadio varias veces en el erlinda toral también de mojitas no colegio público femenino le decían a ratas por el uniforme es uno de los colegios fiscales más grandes que tiene cuenca es plomito plomito unión de hecho siempre me imagino la iglesia y con todas las de la ley y luego me divorcié y claro ya me divorcié y y luego hicieron de hecho con mi pareja de hecho en la pandemia no no sé eso no es muy ciencia verás tampoco no no sé pero pero realmente no una conciencia no es que está diciendo que no no vale el otro el asunto de la religión es justo lo que tú dices de cosas que no se pueden explicar para mí la religión es esa es una cosa más grande que yo sé que no tiene por lo menos este momento un fundamento científico que yo pueda leer un artículo pero yo lo siento yo me pero vas a misa o sea es religión religión es por ejemplo no puedes explicar claro no puedes explicar por qué siempre se pierde el control remoto o por qué la pelusa del pupo es siempre del mismo color que la camiseta hay varias cosas pero soy católica no tan practicante ahora voy más a misa porque es por facebook o sea puedes sacar a la cuenca de cuenca pero no cuenca de la cuenca la típica del vergel del vergel en cuenca del padre marcelo es porque es chévere es chévere apodo cuando era chiquita me decían frufru porque había una novela en la que una niña de la la hija de la servidumbre se parecía mucho a mí dice mi mamá decían frufru era una negrita y como mi hermana es rubia y yo no soy rubia pues me decían frufru por eso de hecho en en cuenca tiene apodos todos sí mi hermana es la azúcar por ejemplo obviamente en la en la guía telefónica ponen los apodos sí sí ponían el tranquilo peña ahí está claro el bar del tranquilo a los años no qué será el bar del tranquilo un saludo para el bar del tranquilo claro ahí estaba en el en la en la guía telefónica el tranquilo corcho cordero corcho claro corcho decía yes tu comida preferida el motepi no las agüitas de pítima no es así agüitas de pítima a mí me salen a rabo mal lavado claro es que es por la valeriana la valeriana huele a pies sí huele a pies no me gusta mucho el sancocho que hace mi mamá y mi el los chilaquiles de mi esposo ese chilaquiles por los chilaquiles de mi esposo mamita y papito cuencano mamita y papito cuencano o sea eres cuencana que sepa y de hecho toda mi familia vive en cuenca aquí en quito no tengo a nadie o sea se puede decir más cuencana aquí el mote claro pero el cantado es algo que me reprochan mucho ¿quién? porque no cantas tanto porque no canta tanto porque si tú escuchas por ejemplo el corcho él sigue siendo súper cuencana la monserrada es todo y yo sigue hablando muy cuencana pero si si suenas a cuencana no te hagas la que no pero no como cuando te vas a cuenca no si que lindo es cuenca pero vas a cuenca y te vas a hacer más cuencana claro me reseteo si pero lo que puedo decir es que lindo es cuenca es hermoso cuenca es el quito que queremos es verdad vamos a ver es bien bonito si para que también verás frufru hay una banda que se llama frufru ah no no verás de chile bueno vamos ahora si a las preguntas de fondo ya estuvimos de Aleva ahora vamos a las preguntas de fondo agüito toma agüito no esto es realmente aquí lo que queremos es llegar a la verdad pregunta primera pregunta son o no son pruebas chimbas toma hasta ahí estuvimos no no son pruebas chimbas pero ya dijeron que es chimba perdón aquí ya se va a andar pero ya dijeron que es chimba quien dijo que es chimba que no se dejan los males de ahí verás te voy a poner la siguiente comparación este mañana para tu matricular tu auto llevas tu carro a la revisión técnica de la universidad X y te dice si señor está aprobado puedes o no circular con eso porque llevaste la revisión técnica a la facultad de mecánica de cualquier universidad tienes que ir a la tienes que ir a la NT o a la AMT exacto o sea tu mecánico de confianza te puede decir está pepa su auto pero tienes que ir a la NT para quedarte supongamos que tu mecánico te decía sabe que su carro es chimbo no puede funcionar pero te vas a la NT y te dice no pues aquí está todo bien eso no es chimbo tu carro pero entonces o sea más que chimbo pasaste las pruebas exacto pasaste no pasaste la prueba entonces quien dijo que es chimbo un informe de la universidad de las américas concluyó que la prueba era de sensibilidad del 94% y la prueba en el contrato decía que tenía que ser 99% y eso hizo que algunos medios digan entonces la prueba es chimba ya pero el único informe que dice que no tiene el 99% es la UDLA o hay otro la UDLA dijo 94% luego nosotros mandamos a hacer una validación en Corea y ese dice que la sensibilidad es mayor al 95% pero no han de haber dicho eso pero entonces no es 99 dijeron en coreano pero entonces no es 99 claro lo que pasa es que el rango de sensibilidad es amplio entonces lo que dice es mayor a 95% entonces la sensibilidad decía de entre el 99 al 100% ahora aquí lo importante es que así como la NT es el único que te puede decir usted puede o no circular porque su carro pasó la revisión en el contexto de pruebas es del ARCSA en Ecuador en Ecuador el ARCSA es el que dice a ver luego de una revisión de documentos dice ok esta prueba tiene sensibilidad de tanto por ciento y te da el registro sanitario el ARCSA hasta el día de hoy no reconoce el informe de la UDLA dice que para ellos no tiene validez se reafirma tanto por las versiones que ha dado en fiesta el director del ARCSA etcétera que esas pruebas tienen el 99% de sensibilidad y además el ARCSA dice que esas pruebas son PCR y ahora ya que estamos en este juicio pues se hizo un peritaje al informe de la UDLA y el informe quedó despedazado el perito hace cinco páginas diciendo por qué está mal hecho el informe ¿y por qué está mal hecho el informe? porque no utilizó estándares porque no utilizó controles porque no... ¿pero por qué estás en contra de la UDLA? no, es en contra del informe y ni siquiera no, en contra de la institución nada de hecho no sé próximamente voy a publicar un artículo con colegas de la UDLA este hay gente de la UDLA arriba que adentro que también reconocen que el informe no es no necesariamente del informe pero sí hay mucha gente de la universidad porque te digo tengo colegas con los que colaboro que son muy muy cercanos a mí que me dicen nosotros sabemos que esto que está sucediendo con ustedes no tiene nada que ver o sea no tiene un fundamento claro pero no te puedo dar pero no te puedo dar el apoyo públicamente porque la universidad no me lo permite claro ya eso es lo que me dicen mis compañeros que son de la UDLA así es que en contra de la universidad nada de hecho casi mis mejores estudiantes los que trabajan conmigo en el laboratorio son chicos de la UDLA ¿no? son yo reconozco mucho la validad de la universidad y lo que hace pero es este informe el problema es que ¿para qué hizo el informe? muy buena pregunta ¿le pidieron? yo le pedí ¿tú le pedí a la UDLA hacer el informe? yo le pedí a la UDLA hacer el informe cuando llegué a la secretaria de salud me encontré con 100 mil pruebas que se habían comprado en una administración anterior pero nadie sabía nada de las pruebas porque ya salió este tema del peculado y estaba fugado el secretario y habían allanado la secretaría y todo el mundo estaba con susto así es que lo que dijeron es tengan aquí están las pruebas utilícenlas pero yo no tenía información de las pruebas ojo solo como contexto ya no porque si es científica sabes lo que es o sea si yo te digo que tienes adentro de este teléfono vos no sabes o tienes una idea pero no sabes yo sé cómo funciona la prueba pero yo quería la parte técnica sí además también contexto esto pasó hace año y medio más claro yo entré en junio del 2020 y se habían comprado en abril del 2020 ya estábamos en plena pandemia no conocíamos un montón de cosas tanto así que hasta parecía buena idea salir a a fumigar las calles entre otras cosas no de hecho y además parecía buena idea no solamente científicamente sino capaz socialmente te sentías seguro rasqueteándote agarrando eucalipto claro o sea dándote así es pero en todo caso yo llegué y como no tenía información había un colega investigador entonces le dije mira es una validación pero obviamente no con la idea de que yo diga mira el contrato está bien hecho o mal hecho porque eso ya se había comprado ya me entregaron si no era más bien cómo puedo utilizar estas pruebas será que hago con esto pruebas no compraste las pruebas no 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 eso se compró en abril del 2020 ya porque ahí viene mi pregunta porque mucha gente si te critica de esto es pero si no sabes de contratación pública para que te metes en como se llama en una empresa pública o sea si no sabes era que preguntes ah que muy científica claro no no para nada de hecho yo mi cargo es de coordinadora técnica entonces yo no tuve nada que ver con la contratación de las pruebas existe una administradora del contrato que eso si es una funcionaria que lleva 20 años en el municipio y sabe mucho de contratación pública y los otros de la comisión yo no tenía nada que ver con el tema de la compra yo siempre hago esta comparación es como si a ti te hubieran contratado para pintar este container y te dan una caneca de pintura y luego resulta que la pintura estaba mal y a ti te acusan a mí me contrataron para pintar yo que tengo que ver con la pintura que me dieron y es como que me hubieran dado la pintura y yo mandé a ver oigan gente que sabe de pintura que tal está esta pintura la pintura está chévere ah ya gracias así es pero porque cuando llegó el informe de la UDLA no dijiste yo hice súper público esto la primera vez que me dieron chance de participar en el consejo públicamente hice una linda presentación en powerpoint diciéndole a los concejales aquí está el informe de la UDLA esto es lo que dice ratificas que fue en powerpoint esa es otra cosa ahí fue cuando te dijeron que le decían sí ahí fue cuando me dijeron que ni es silla y cuando hay mucha gente que dice por qué ocultaste la información el 7 de julio del 2020 todavía pueden buscar esto busquen sesión de consejo 7 de julio del 2020 todavía está disponible en el facebook ustedes ven mi intervención explicándoles a los concejales qué dice el informe de la UDLA lo de PCR lo de la hice una según yo hice una bella presentación para que los concejales entiendan entonces no es que yo nunca lo dije claro y no solo eso sino que además le dije a la SECOM suban todos los informes de validación a la página web del municipio para que todos los investigadores puedan ver y hasta el día de hoy está disponible en la página web ¿cuántos estudios se hicieron? se hicieron 4 estudios de validación ¿y de los cuales? la UDLA dijo 94 la UDLA hizo dos informes porque cuando el investigador en una reunión con los coreanos percibe que cometió un error al hacer la validación acepta repetir la validación y en la primera validación dice 94 en la segunda validación dice 86 ¿no? nosotros entonces ya tuvimos desconfianza yo personalmente porque además con otros compañeros nos dimos cuenta que el informe tenía varios errores y entonces decidimos no hacerle caso a ese informe y ahí viene el conflicto de que Fiscalía dice tú no le hiciste caso al informe de la UDLA porque por en algún lado te dieron dinero o el alcalde te dijo algo o sea, suponiendo claro pero yo lo que digo no es yo no le hice caso a ese informe y hoy la pericia me da la razón porque yo ya me di cuenta de lo que la pericia concluyó que estaba mal hecho y que tenía errores ¿y quién hizo la pericia? es un perito que sorteó Fiscalía es un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura pero tiene que ser un perito biotecnólogo así es es un perito biotecnólogo tú le dices a la Fiscalía yo quiero que se haga una pericia este informe la Fiscalía sortea un perito y tú le dices que es lo que quiere hacer pero PCR no es LAMP a ver vamos a eso yo fui la que dijo eso además ¿no? te imaginas lo mucho que yo pienso ahora cuando estoy metido en este problema bueno podría yo haberme quedado callada porque ¿quién dijo que la prueba no era PCR sino LAMP? esta servidora alguien me dijo ¿es LAMP o LAMP? LAMP con P y porque cuando yo llego veo la hoja técnica y digo esta es una prueba LAMP pero claro ustedes se acuerdan de los videos del alcalde diciendo son las PCR las mejores del mundo etcétera entonces yo entre otras cosas le digo al alcalde pero al alcalde son una variante de la PCR es como que la PCR es una cosa así que desde los 80 hacemos es súper fácil ¿y las PCR se usan para qué? para gripes para diagnosticar para detectar la presencia de un organismo es un método de diagnóstico pero ya desde los 80 hasta acá han habido varias mejoras de la PCR que son tipos de PCR es como una PCR 2.0 haz de cuenta la LAMP es una variante de la PCR que mejora algunas cosas que la PCR pero eso le pusiste en un mensaje de texto le puse un mensaje de texto se los dije a los concejales y a todos los medios de comunicación pero o sea no es que no sea PCR es LAMP es un tipo de PCR exactamente pero entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, ¿qué es lo que pasa? que el objeto del contrato dice compra de pruebas PCR lo que y ¿qué es lo que sucede? el ARCSA que es la autoridad competente en el contexto de la pandemia decide agrupar a la PCR y todos sus subtipos en una categoría que se llama PCR y le otorga a esta prueba un registro sanitario que dice técnica de detección PCR entonces ¿qué es lo que hizo la administradora del contrato que también está siendo procesada? la señora recibe el producto mira que dice el registro sanitario el ARCSA dice que son PCR pues está bien porque el ARCSA hasta el día de hoy si tú entras a la página web del ARCSA sigue diciendo que esas pruebas son PCR pero claro empezó el asunto de no, no son PCR son LAMP y por lo tanto hay incumplimiento del contrato entonces yo digo bueno y esta pregunta no tiene que ver contigo porque ya está después probablemente pero hubo sobreprecio empezó por sobreprecio el tema cuando yo llegué eso es lo que nosotros nos decían que al parecer hubo sobreprecio dentro de la instrucción fiscal se pidió también una pericia del estudio de mercado de la época de mayo abril del 2020 la pericia concluye que el precio en medio de estas pruebas está por debajo del promedio de la época eso es lo que concluye la pericia ahora esto va a ser visto en juicio obviamente pero yo no compré entiendo que si es verdad porque no es que esto salió de la nada si es verdad que se le adjudicó el contrato a la prueba más cara de las tres que presentaron una oferta ¿cuál es el problema? que las dos que presentaron oferta la una no tenía registro sanitario y la otra no tenía personería jurídica en Ecuador por lo tanto solo le podían adjudicar a la tercera que resultó que era la más cara sí y eso hizo suponer un sobreprecio pero te digo hay una pericia que desmiente eso ahora ya entonces yo una vez tengo al escucharte hablar de esto y además como nosotros somos perros de Yunda todos somos lacayos de Yunda oye le estás defendiendo con todo esto al alcalde o sea a la final porque ahorita se le está acusando de todo al alcalde comenzando por esto ¿tú le estás defendiendo al alcalde o qué estás haciendo? yo estoy defendiendo mi trabajo y resulta que defender la verdad de pasito le defiende al alcalde pero son cosas diferentes ¿no? por ejemplo Alce le está acusando de que también como subió el techo presupuestario y se pudo hacer la compra él verá cómo se defiende de eso yo no tengo idea pero yo tengo que defender lo que yo hice y la verdad es que esas pruebas ni son chimbas ni es que cumplieron el objeto del contrato y eso de pasito le beneficia a él pues que le beneficie pero no es que yo lo estoy defendiendo pero hay chats tuyos con él que dicen que las pruebas eran chimbas no, no, no no hay chats que digan que son chimbas lo que lo que hay chats la posta vibra que no me pegue así eso consumimos pues yo creo que si yo tengo un chat ahorita es contigo y te digo ah sabes que ya te transferí lo que te debía ¿no? y se toma una foto sobre eso eso puede ser interpretado de mil maneras ¿no crees que es importante lo antes y lo después de esa conversación? claro que es importante claro o sea muchas veces que voy a el rodillo te dice me voy a comprar el almuerzo te pongo al cambio entonces si yo tengo un chat que dice si las pruebas no cumplen el contrato pero revisa por qué estoy diciendo esto y en ese momento era de acuerdo al informe de la UDLA las pruebas no cumplen sí no es que estás diciendo que no estás afirmando no es que yo estoy construyendo lo que estás diciendo es que los medios de comunicación o algún medio de comunicación lo que hizo fue cortar el chat hay varios hay varios chats en su parte que yo siempre digo bueno pongamos esto en contexto eso es lo bueno te prometo que yo sé que ir a juicio para mí es doloroso y angustiante pero ya quiero ir a juicio porque ahí no se van a sentar a mostrarte un pedazo ¿no? a la fiscalía ahí se tiene que sentar con el expediente de todo tu chat y ahí sí le vamos a poder ver la cara al tribunal y decirle a ver leamos completo ¿y quién y quién o sea ¿quién tiene tu teléfono? la fiscalía mi teléfono y mi computadora no perdón criminalística ¿y ahora tienes tu teléfono? o sea compré otro ¿no? porque ah es que con todo lo que has robado tienes para comprar pero tu whatsapp sigue vigente o sea ¿cómo se hace eso? verás el día que me allanaron yo estaba yendo a comprar pan ¿no? el café de las 10 y y la fiscal me agarró a la salida de la secretaria de salud con un montón de policías y me dijo suba porque vamos a allanar su oficina oficina no casa no, no estaba yo en el trabajo junto con la secretaria de salud actual Jimena Barca entonces yo dije bueno o sea tal era mi ignorancia que yo le dije bueno y en un allanamiento ¿qué vamos a hacer? a la fiscal ¿no? y me dijo solamente no toque su teléfono entonces yo dejé mi teléfono a un lado me senté cachas yo con mis manos agarré un cuaderno mío anotándoles la contraseña de mi celular el patrón de desbloqueo la contraseña de la computadora yo dándoles todo ¿no? porque ahora ahora me decían los abogados ¿pero por qué les diste? podía simplemente decir llévense ¿no? yo misma les di todas mis contraseñas ¿la del banco también? no, esa no para que tengan la transferencia de vos ah ya voy cachando lo que está pasando claro pero ahí ellos accedieron a mi a mi whatsapp este muchos de esos chats están siendo ya parte del del expediente fiscal los chats con el alcalde con Jimena y ahí el fiscal le dice acá pero usted en algún momento reconoce que las pruebas son malas entonces luego cambia de opinión aquí pasó algo la teoría es que el alcalde nos pagó lo que sea para que cambiemos el discurso y yo lo que les digo es que pues el discurso yo lo cambié cuando yo me di cuenta que no nos podíamos fiar de un informe que a las luces tenía deficiencias y hoy la pericia si lo confirma pero como llega a la prensa los chats bueno ya que estás en eso experta bueno que es lo que yo pienso te quita tu teléfono alguien de la fiscalía ve sus chats se lleva tu teléfono como se hace público se supone que solamente se pueden abrir tus chats en tu presencia y en la presencia de las partes interesadas no tenía que ser mi abogado yo yo estuve seis horas en la criminalística la fiscal pidiéndole a la policía abre el chat con tal persona abre el chat con Jorge Yunda abre el chat y todos se iban leyendo públicamente hay muchos chats que no me pidieron que se abra y no se abrieron pero el chat de chat de amigas cositas cositas pechochas no sabes que con mis compañeros tengo full stickers por ejemplo que da hasta vergüenza en algún momento porque son mis compañeros de trabajo que nos mandábamos cosas y de pronto aparecen los chats en el expediente fiscal chat que yo no di consentimiento que yo en este punto daba consentimiento que se vea cualquier cosa pero no diste consentimiento en mi presencia no se abrieron y luego claro en la fase de instrucción fiscal eso es público entonces eso sí se puede si la prensa cualquier ciudadano tú mañana quieres leer el expediente vas a fiscalía y te puede dar entonces no no es sorprendente que los medios de comunicación tengan el problema es que lo tengan antes que tú eso sí porque imagínate yo misma con mis abogadas les pedía copias del expediente fiscal a la fiscalía y nos decían estamos foliando no les podemos dar y de pronto ya veías tu chat en los medios entonces cómo es que a mí no me das que soy parte interesada pero los medios ya lo tienen primero capaz estuvieron ahí haciendo fila como para la vacuna desde las 4 de la mañana capaz pero porque cuando te diste cuenta de estas cosas no diste el paso al costado antes porque nunca yo nunca pensé que esto iba a desembocar en un proceso penal porque yo fui como yo dije a ver si el asunto es peculado y es por la compra de las pruebas ¿qué tengo que ver yo que no compré las pruebas? cuando empezó ya la fiscalía a llamarme a dar versión voluntaria ya me tocó pagar un abogado para que me acompañe ya me asusté y empecé a hacer consultas pero como el tema era el sobreprecio yo estuve muy tranquila porque nunca pensé que me iban a meter en un tema de peculado porque vos no iba a comprar que yo no había comprado pero luego cuando me allanan y se llevan mi teléfono igual me sentí full tranquila porque dije mira no tengo nada que ocultar y ocho días después me vinculan al caso y la teoría de la fiscalía cambió de sobreprecio ahora a falla de calidad ¿no? y ahí es cuando en base al informe de la UDLA de hecho los investigadores son testigos protegidos de la fiscalía están a buen recaudo imagino yo y ellos ya dieron su testimonio anticipado y pues es la pieza clave el informe de la UDLA es la pieza clave de este juicio pero ya tienes una pericia desmintiendo y tienes a la autoridad competente del ARSA diciendo yo no reconozco ese informe ¿y estuviste presa? no la fiscalía pidió prisión preventiva para todos para todos porque creo que es algo que se hace de oficio en la fiscalía pide prisión preventiva se vayan a irse afortunadamente el juez dictó como medida cautelar otras medidas alternativas por eso tengo grillete ahora eso también si no tienes nada que ver ¿por qué es grillete? o sea digo si están o sea te digo claro explicas las cosas está clarito ya obviamente cuando explicas a la fiscalía no aquí en nuestro podcast y nuestra transmisión no pero me imagino presentas papeles observación y toda la cuestión si es tan clarito ¿por qué sigue así? o sea ¿por qué está largándose? ¿por qué sigue este proceso? si parecería más sencillo ¿qué es? yo muchos de los abogados de las diferentes partes porque somos 14 procesados me decían no tú no a ti no te van a llamar a juicio ¿no? o sea es como entre todos los involucrados seguro a ti no te van a llamar porque no tienen de dónde y de pronto en una audiencia que se hizo de madrugada después de cinco días en tres horas el juez resolvió mandarnos a todos a juicio ¿por qué? hay varias teorías yo ahora creo que debe ser para la fiscalía complicado después de todo el show mediático que ha montado respecto a los chimbas que son las pruebas los allanamientos los grilletes llegar y decir ah bueno si los elementos de descargo dicen que siempre se eran buenas la fiscalía no va a hacer eso yo creo que se ha metido tanto que para decir perdón están criminalizados los 14 procesados pero la fiscalía no es del juez la fiscalía ahora entiendo que tiene que durante la etapa de instrucción fiscal que es cuando investiga ver las pruebas de cargo es decir lo que te acusa pero también las pruebas de descargo y si es que encuentra pruebas de descargo debería abstenerse de pedirte que te lleven a juicio eso es lo que debería hacer la fiscalía la fiscalía en instrucción fiscal aparecen estos peritajes la versión del director del arce diciendo esas pruebas son PCR diciendo ese informe de la UDA no está bien y no se abstuvo pero el juez es el que tenía que abstenerse pero el juez tenía que hacer eso la fiscalía puede pararse de cabeza pero el juez tenía que hacer eso en la audiencia preparatoria de juicio tú dices cuáles son tus descargos y el juez en principio entiendo que además de la parte oral de los abogados debería revisar el expediente y ver si lo que tú estás diciendo es verdad pero eso no se hizo porque te digo en tres horas un expediente de más de cuatrocientos cuerpos es decir como no sé cuántas cuarenta mil páginas más cuerpos que no leyó es que yo ¿quién puede leer en tres horas cuarenta mil páginas de catorce procesados diferentes ¿no? para mí no leyó y lo que dijo es la fiscalía tiene buenos elementos después de ver la cara del juez imagen de esos cursos lea rápido parece ¿no? son buenos los argumentos de la doctora Gómez sí los de la fiscalía también mejor decidan en juicio ah mejor decidan en juicio así es lo que dijo eso dijo el juez eso dijo el juez y el mismo juez es el que va a juicio no es un tribunal que se sortea son tres nuevos jueces de la corte provincial y ya sabemos el nombre de dos estamos esperando el tercero y ellos ya están leyendo el caso no deberían en principio en principio si es que esto no fuera un juicio mediático si es que fuera de Pepito Pérez lo que debería pasar es que los jueces conocen el expediente y el caso solo en el juicio para ser imparciales para no estar sesgados pero se ha dicho tanto que hasta yéndose al baño ya lee un tweet exactamente oye ¿por qué le acosas a Luchito Vivanco si ya tuviste dos espacios en la posta? ¿cierto o no? pobre lo que pasa es que bueno yo nunca dije que la posta no me dio espacio en un podcast con la Londra Santiago yo dije que a mí no me parecía bien que él me dijo que debido a que Lolo Miño es una de mis abogadas es mi abogada él no me iba a dar espacio entonces yo no cuestioné él que no me dé espacio porque si Luis Vivanco me decía ¿sabes qué linda? ya no no te voy a entrevistar yo porque ya te entrevistó el Anderson ya ok eso es algo que yo puedo entender pero si te dice ¿sabes qué linda? no te entrevisto porque tu abogada es Lolo Miña es algo que a mí como un periodista que es él no me parece que debería ser un criterio para darte o no ¿cuál es el lío de Lucho Vivanco con la Lolo Miño? ya soy el chisme ¿no? sí 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 cuenta cuenta exactamente bueno la Lolo tiene muchas luchas es abogada de derechos humanos y yo recuerdo él coniendo un post porque habló algo acerca del feminismo o el aborto diciendo ya me van a caer los Lolo Miñistas es como que siempre tiene un sesgo creo en contra de ella por las luchas que mantiene y al saber que ella es mi abogada colocó un tuit diciendo no porque tú estás del lado de tu abogada por eso no te doy la entrevista entonces yo hice referencia a eso no que la posta no me ha dado espacio y de hecho ya que hablas dirás de la Lolo que no tengo idea por qué me bloqueó porque ni le sigo ni me sigue ni ¿qué habré dicho? o sea es que vos también vos también Rodrigo vos también no te la mando en el corazón Rodrigo el otro día me decía invitémole nosotros hasta los que nos bloquean no sé quién me bloquea pero bueno yo no tengo nada en contra de él en particular no me pareció adecuado que se niegue un espacio por tu abogado oye de monjita de monjita feminazi no sé feminazi pero sí monjita sí sí tuve tuve la verdad a mí me parece súper bueno ese salto porque porque finalmente hay cosas de las que uno habla que no conoce y de la religión muchísimos hablamos pero no conocemos de profundidad cómo vive la gente que realmente es religiosa y a mí me pareció espectacular el poder convivir con las hermanas el estar ¿estuviste monjita o te hiciste o no llegaste? a ver yo estuve como aspirante esto fue chisme nomás son datos que nos llegan de la producción siempre preguntábamos nosotros de la cara yo me retiré de la universidad para irme de monja e ingresé como aspirante hice un aspirantado se llama a Tercera Capuchina son franciscanas y entonces estuve en Nuevo Rocafuerte en el oriente pero eso es de claustro o no ellas son misioneras misioneras sí sí no son las monjas que si es que tienen que poner una cerca pues se ponen un pantalón se quitan el hábito y trabajan con la gente y pusiste y estuviste en Rocafuerte estuve en Rocafuerte que es donde nació Lemmy no sé si nació ahí ah Nuevo Rocafuerte Nuevo Rocafuerte sí 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 bueno llegas a la Alcoca son como 10 horas en canoita así ¿y por qué te retiraste? porque justo era una búsqueda vocacional entonces yo ya decidí pues dejar todo la vida la universidad a mi familia e ir y en medio del aprendizaje vocacional me di cuenta que sí quería tener familia porque estábamos en territorio guaurani y hacíamos mucho asuntos de vacunación asistencia catequesis y el sentido de comunidad de familia era lo que yo más sentía y decía no yo quiero tener una familia mía ¿cuánto tiempo duraste? estuve 6 meses ¿y te sirvió para? me sirvió para darme cuenta para reconocer muchísimo el trabajo que hacen los religiosos a pesar de todo por ejemplo el reciente escándalo que hay con los niños en Canadá y los sacerdotes hay de todo ¿no? allá en el oriente hay gente como a veces que digan a los militares pero también los militares son los que más reforestan por ejemplo sí entonces a mí me sirvió para darme cuenta que la parte religiosa de una persona tiene que ser respetada muchísimo porque en el oriente y en muchas otras comunidades hay gente que se está jugando la vida por los menos favorecidos y muchos de ellos son religiosos entonces a mí me sirvió mucho para eso o sea estoy a favor de la despenalización del aborto no estamos a favor de tener una feminazi tampoco no no pues la verdad es que creo que te han tachado de feminazi yo creo que sí cuando tú estás a favor de la despenalización del aborto generalmente te van a ser feminazi y además de hecho mucho de activismo para la lucha de las mujeres en ciencia por ejemplo que seguimos siendo pocas las rectoras pocas las decanas ese tipo de cosas es innegable entonces sí me han dicho femina sí por eso pero yo en realidad creo que es más bien el darte cuenta que como mujer de verdad muchos espacios están negados para ti sí verán una intervención de como es de Niels de Chris Tyson cuando le preguntaron ¿cómo se llama? sí, sí, sí ¿qué es su nombre? no sé cómo se pronuncia de Chris Tyson el científico es el chévere tiene un programa que sale en Europa decía hizo el cosmos de Carl Sagan y salió en Europa la película de Sebastián Cordero pero el man decía por ejemplo le están preguntando si es que llegamos a esta discusión científica de quién es mejor para la ciencia los hombres o las mujeres un man le preguntó en un foro y dice verás y te voy a responder como hombre negro porque el momento que tengamos igualdad de oportunidades en los campos de la ciencia ahí capaz nos podemos poner a ver si es que quiere científicamente esa cosa pero realmente si es un lío esta cuestión y ahí es donde interviene lo social interviene prejuicios interviene y en esas luchas vas ganando gente que te dice feminazi en esas luchas pero ya y dentro de lo feminazi que eres ¿qué lío tienes con polificción? verás con él lo tengo porque la última vez ya está ahí fight no tengo mucho lío hace un par de días un portal bueno en realidad es una cuenta de twitter hizo un análisis acerca de un ataque que yo tuve justo después de lo de Vivanco mucha gente me atacó después del space después del space a la Alondra también la han atacado mucho por el tema de Cuba y a la Lolo Miño siempre la atacan por todo y esta persona hace un análisis de dónde más o menos vienen estos ataques y concluye que se derivan en gran medida de que muchos seguidores del señor Vera son aquellos que retuitean cosas en contra de nosotras entonces yo compartí este análisis si lo vi y yo coloqué abajo que me gustaría saber cómo se obtienen los datos para saber si las conclusiones eran robustas porque tampoco quiero decir si esto es palabra de Dios y sin saber de dónde vino pero creo que la gente no leyó porque era un hilo estaba en el segundo tweet entonces él enseguida se sintió ofendido porque claro lo que siente es que nosotros estamos diciendo que él nos está atacando no, no, no es un estudio y te pareció interesante y quisiera saber de dónde sacó exacto pero claro tú ves una relación resulta que justo el ataque de la Alondra el ataque de la Lolo y el ataque hacia mí personas vienen más o menos de las mismas cuentas y gente son cuentas recién creadas y todas se siguen entre sí yo de hecho hablé por interno con él porque dije no le voy a dar de comer a la gente para que nos ataque a cualquiera de los lanzos por mensaje interno le dije mira a ver así son las cosas y terminamos como en muy buena lid o sea nunca ha pasado nada pero claro está bueno oye ahora una pregunta esto para nosotros porque ya estamos hartos ¿en qué momento de la pandemia estamos? ¿vamos a morir? o sea sí vamos a morir no en varios países se habla de cuartas quintas olas etcétera yo voy a tomar las palabras de un gran epidemiólogo el doctor Simancas que siempre dice no podemos hablar de olas porque una ola es cuando algo llega un pico y ya terminó entonces ahora sí vamos a la siguiente aquí nunca terminó en realidad si tú te das cuenta no es que en algún momento estuvimos con cero casos o poquitos casos y ahora otra vez hemos tenido momentos en China por ejemplo supuestamente ya no hay en China sí en China pero la tasa de vacunación y el diagnóstico que hacen ¿en qué momento estamos? aquí en el país yo diría si tú te fijas todavía tenemos luces llenas o sea nos sentimos no sé desde que está el gobierno del encuentro ya no se sabe pero ¿en qué momento estamos? yo diría que estamos en un momento de transición hacia una lo más cercano a la normalidad pero es una transición ¿estamos a la mitad? ¿o ya más de la mitad? no ya estamos más de la mitad ya estamos mucho más de la mitad porque tenemos una especialmente y eso hay que reconocer a este gobierno que la vacunación de las últimas semanas ha roto récords incluso regionales de vacunación diaria eso ha permitido que por ejemplo tú ya no tengas un exceso de mortalidad como antes ya no estamos en ese momento del exceso de mortalidad del 400% pero todavía tenemos lista de espera en UCI entonces estamos en un momento de transición hacia algo positivo pero todavía estamos lejos de decir que esto ya se acabó ¿y por qué esta es la primera pandemia de la historia de la humanidad en la cual se encerraron a los sanos y no solo a los enfermos? claro porque antes era te ponían en cuarentena si estabas enfermo ¿por qué no se encerraron a todos? porque ha habido varias pandemias en la historia de la humanidad y esta es la primera y esta es la primera que se encierran a los sanos porque porque en las pandemias anteriores la movilidad nunca fue como tenemos ahora o sea si tú te fijas en la gripe española la conectividad que tenía en ese momento la humanidad o sea el virus no ande en burros exactamente más o menos la conectividad era cero el riesgo de que alguien de Australia vaya a irse a Estados Unidos a contagiar o sea no tenía mucho sentido pero ahora estamos hiperconectados entonces sí ha sentido un confinamiento desde el inicio porque dado que es un virus respiratorio primero y eso quiere decir que se contagie fácilmente y luego de lo hiperconectados que estamos el no hacerlo iba a implicar que sea peor de lo que fue no sé si ustedes se acordaran pero en enero nosotros veíamos las noticias viendo lo que pasaba en China y era obvio que iba a llegar pero había gente que se atrevía a pensar que no iba a llegar o sea yo a ver pero también con los antecedentes con la gripe porcina la gripe viola es más a mi mamita le dije si iba a ir de viaje andate nomás le dije vale se quedó con las maletas pero la diferencia a través de este con el H1N1 fue que le declararon pandemia y el otro no no a ver tú no tienes el exceso de mortalidad en el caso de H1N1 similar a esta no tuviste eso como lo ves ahora ¿cuál fue el porcentaje de mortalidad del H1N1? no sé cuál sea pero seguro por ejemplo aquí localmente te digo por ejemplo en Guayaquil tuviste 400% de mortalidad de exceso de mortalidad de exceso pero de enfermos ¿cuánto es la mortalidad por enfermos en porcentaje? menos del 30% si no estoy mal ¿no es el 2.4% en teoría? depende del rango de edad yo estoy hablando en el peor de los escenarios que era en aquellos grupos que son súper vulnerables si tomas de población general es muy bajita en realidad pero si tomas de aquellos grupos que son vulnerables especialmente adultos mayores tú tenías que uno de cada tres al inicio fallecía ¿y es adultos mayores? obesidad diabetes claro comorbilidades etcétera al inicio eran todos sus grupos pero para mí una gran diferencia con la H1N1 es que de alguna manera hay más o menos podríamos predecir los síntomas más o menos y en cambio aquí cada semana teníamos un síntoma nuevo te acordarás que al inicio esto de perder el olfato y perder el gusto no era claro no era lo que servía para diagnosticar al inicio era más como ni siquiera problemas estomacales pero eso también eso lo estoy diciendo así cuestionador pero para que me cuentes tu opinión o bueno tu conocimiento por lo mismo suena chiste o sea a mí me parece irreal que tengas o sea que tengas el virus seas asintomático ¿me entiendes? y contagies es así como ya eso ya gana todo o sea para mí ya o sea si alguien está piedra papel o tijera y le sacas claro exacto le sacas comida asintomático ¿me entiendes? y porque ya gana o sea si estás haciendo una película de terror ya ya ganaste o sea y con las variantes entonces ahorita ya está ya ya estoy vacunado pero viene la delta hijo es así no no justo eso iba cuando es que tu pregunta es súper interesante ¿por qué el H1N1 no? si también era respiratoria etcétera ¿sabes lo bueno que es que una enfermedad te dé síntomas? es súper bueno en el caso del ébola por ejemplo el virus del ébola es una enfermedad horrible que te causa unas hemorragias tienes una muerte desastrosa por todos los orificios ¿por qué el ébola no ha llegado? por dos que tres razones una al poquito tiempo presenta síntomas y entonces tú mismo ya te quedas quieto ya no estás viajando desde vacaciones ¿no? y la otra es súper mortal y la otra es súper mortal que es bueno porque pues básicamente con la persona se muere el virus es lo que me dijo alguien el otro día es como mientras más contagioso es menos mortal sí los virus que son más contagiosos históricamente lo que hacen es no matar tanto a sus huesos imagínate el mal negocio que es para un virus matarte a ti que le sirve de reservorio nos contagiamos los tres nos mueren los tres ya no contagiamos a nadie más exacto pero en este caso los asintomáticos contagiaban contagiamos ¿no? hasta el momento y entonces eso supuso que se pierde el control pero el COVID no es nada más que una gripe con miedo o sea porque a ver el miedo acrecienta dicen el miedo acrecenta o acrecienta la dolencia los síntomas a ver porque uno no está midiéndose todos los días la saturación y tampoco sabe problemas dices ah chévere yo no soy obeso mórbido chévere pero yo no me he chequeado con el doctor y capaz tengo un problema en el hígado y como no sabemos de los síntomas del COVID lo que quería decir por ejemplo la saturación es uno de los síntomas más claros y todos nos hemos hecho expertos de que si saturas menos de 90 estás en un problema y tienes que ir a un médico pero probablemente alguna vez sin COVID en la vida por algún tipo de estrés de saturas menos saturas menos o sea y si estás midiendo todo el tiempo incluso depende de dónde estás si estás en la costa en la sierra si eres atleta olímpico exacto de hecho te lo ha pasado me estabas así es como sabes sabes que no sé si alguien en un centro comercial ha salido con fiebre o sea de todos los que te ponen a ver te chequean 34-2 estoy muerto y te chequea el guardia mi pregunta usted no entra no se ha acrecentado el problema del COVID también por la hiperinformación que hemos tenido porque a la final es como la típica de ah si tengo COVID pero entonces empiezas a ver el teléfono un amigo se contagia dice tenía claro médico yo tengo claro que solo el 2% 9% de posibilidades de irme al hospital ni sé qué pero cada vez que cogí el teléfono oxígeno necesito oxígeno necesito oxígeno y eso me hacía saturar menos y eso acrecentaba mis síntomas a ver lo que sí es cierto es que hay cosas el estrés y la ansiedad si te no te permiten tener un sistema inmune al máximo digamos y es bien conocido si tú vives prolongadamente en esquemas de ansiedad y de estrés tu sistema inmune no va a estar al 100% para poder defenderse entonces los medios no ayudaron para la pandemia entonces tuvimos una infodemia y eso es conocido un exceso de información eso sí es verdad pero el balance era complicado porque necesitabas darle una cantidad brutal de información a la comunidad de medidas de bioseguridad por ejemplo pero al mismo tiempo no controlabas cómo iba a ser percibida esa información porque algunos escupían la información es que es como ves vemos así de información de medios de comunicación súper interesantes súper cómo se llama reconocidos que es así como nos vamos a morir no el típico titular de se vacunó con tanto y murió al día siguiente eso no implica que afectó mucho más a eso me refería también es una gripe con miedo sí en ese sentido sí y ahí los medios de comunicación jugaron un papel muy importante no son medios de comunicación las redes sociales por ejemplo te enterabas que falleció el esposo de una amiga y si hubiera muerto de alguna otra cosa capaz te enterabas a los tres meses claro no no al huevo pero tres meses pero ahora sabías y es mi amiga es cercana y me cachas claro es que al inicio te acuerdas que era extraño tener a alguien que haya fallecido con COVID luego nos fuimos normalizando al inicio yo estoy en este problema por pelearme con el alcalde en redes sociales porque ahí fue mi primer acercamiento con el alcalde yo recuerdo que yo le critiqué tanto en Twitter porque puso un post esto debe haber sido en marzo diciendo que para evitar la COVID tenías que tomar ese chocolate caliente agarrarte el cabello y el tecito caliente y limón cosas así y entonces yo le retuite y le dije hay que combatir las informaciones noticias falsas inclusive de las autoridades y todo el mundo le cayó y ahí por interno otra vez él me dijo a ver doctora pero es que la información me dieron lo que sea bueno a la final le dije eso que se está diciendo no tiene evidencia porque había un montón mi mamá cortaba eucalipto y ahí después claro entonces podemos concluir que también fue utilizado políticamente o sea somos víctimas de toda una tiene toda una connotación política si tú ves ahora en la vacunación por qué no tenemos Sputnik por ejemplo y es así ah pero es que no tiene aprobación de la FDA tú crees que a un ruso le interesa que la FDA que es una entidad gringa le dé una patadita es que es la gente viene en cuanto a día ahorita choleamos ahorita choleamos las otras vacunas en sí el virus no terminó siendo una cuestión política de decir a ver nos están protestando el virus puede haber sido utilizado yo creo que fue utilizado sí por varios gobiernos también fue utilizado por los grupos ahora nomás justo las policías que están protestando la delta ya puede ser no sé yo a mí a mí me cuesta trabajo pensar que se haya utilizado algo tan grave pero vos ¿por qué desplendamos? vos serás mojita vos serás mojita vos serás mojita trabajando por el más necesitado estos 50 tanques que son pero bueno me constó que sí sí se utiliza oye Linda y si alguien no se quiere vacunar ¿le quemamos? así como en la Inquisición no mira afortunadamente porque ya salió la alcaldesa a decir no va a matar a ningún lado lo ideal sería que de los 100 ecuatorianos los 100 nos vacunemos sin embargo las vacunas históricamente han demostrado que no necesitas que el 100% se vacune ¿no? si alguien porque tiene cáncer no se puede vacunar porque es un niño o incluso porque no se quiere vacunar y está dentro de un porcentaje minoritario tú al 20% máximo el 30% el resto que sí se vacuna le hace una burbuja de protección de cierta forma entonces esta pandemia les hace un favor sí es que es la primera vez es como cuando tú te tomas una aspirina tú sabes que es para que tú te mejores cuando tú te vacunas no necesariamente es para que tú evites la enfermedad solo para ti cuando tú te vacunas le estás ayudando al resto que no se vacuna la pregunta va más por el lado de este persecución a quien pueda decir oye sabes que no 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 a ver persecución sí también pero también hay gente que ha criticado quiero vacunarme y al rato que le toca la vacuna no va sea lo que sea pero yo creo a ver creo que todavía no tenemos un nivel de educación por lo menos en este tema que nos permita entender el beneficio real y es por eso que hay mucha gente que no se quiere vacunar y tenemos que respetar pero tienes que entender que es la primera vez que esa decisión le pone en riesgo a otra persona porque si la persona no toma su tratamiento para el cáncer se muere ella sola pero en este en este momento si no se vacuna es probable que el efecto no sea solo para ella negativo sino para la comunidad y eso se debería hacer pero hay medios de comunicación grandes que ponen memes como se vacunó un chino y se murió si he visto titulares que luego cuando abres la noticia te das cuenta que el chino se murió le atropelló un carro luego de que se vacunó se puso a la vacuna salió del centro de vacunación y pax pero entonces es un problema claro sigue siendo sigue siendo un problema yo creo que como nunca se le puso la difícil tarea a los medios de comunicación de hablar de temas científicos en la pandemia PCR, el AMP la vacunación si criticamos y todo el mundo se puso a hablar del tema como Dios le dio a entender y de hecho aparte tienen que vender diarios entonces tienen que hacer clics pero también salieron cosas buenas hay muchos medios que de verdad hicieron bien su tarea cuando yo era funcionaria pública habían entrevistas que me daba muchísimo gusto darlas porque se notaba que el entrevistador iba a hacer su tarea y leía algo y te preguntaba una entrevista a diferencia de esta pero era para un medio y un tema de salud pública pero habían otros en los que de verdad no sabían nada entonces muchos mejoraron e incorporaron en su personal gente que de verdad hace la tarea de revisar pero como científica estás feliz de vivir en una pandemia o sea muy aparte de las muertes pero digamos así como que bacán estoy en pandemia puedo estudiar estas cosas pero si sinceramente si es verdad o sea yo mi esposo como son estos científicos es como ser futbolista que llegaron al mundial es una especie se murió lo que nos hace la vacuna que es meternos material genético del virus a nosotros es lo que yo hago todos los días en mi laboratorio con mis microorganismos les meto material genético de otras fuentes a ellos entonces ver que eso que yo hago ahora se está haciendo con todo el mundo a una escala así gigante y además con un fin bueno a mí me da cierta emoción mi esposo me decía que también hace lo mismo que el día que le vacunaron él lloraba de la emoción de pensando que el ARN mensajero entraba y lo que pasa en la célula o sea a mí me dio la emoción a mí pero sabes que más allá de eso primero el poder ver una pandemia como microbióloga chévere pero luego el haber podido ayudar ¿no? yo sé que el proceso judicial es angustiante yo espero que esto todo salga bien pero nadie me va a quitar inclusive si llego a ir a la cárcel injustamente nadie me va a quitar que como microbióloga pude poner todo eso que estudié o sea pero si te puso ¿cuántos años pude poner? el peculado tiene una pena de 10 a 13 años de prisión ¿irías los 10 años o 8 años? no sé espero que no yo no quiero que te vayas pero si por la receta te vas te ofrecemos de parte del Evo y a fondo irte a dejar todas las semanas un cholo afancito ok por favor un cholo afán porque disfruta y aquí viene la pregunta la pregunta ¿cholo afán? ¿cholo afán es cierto? ¿cholo afán con o sin ají? no como mucho ají la verdad ya entonces sin ají ¿con o sin mayonesa? mejor con salsa de tomate salsa de tomate ¿y esta pandemia ¿cuándo se va a acabar? la pandemia probablemente el estado el estado de pandemia debería ser levantado por la OMS probablemente cuando ya tengamos la inmunidad de rebaño pero el virus no se va a ir pero ahora vi que te digo exactamente cuando se han vacunado hasta este momento son más de 3 mil millones de personas en el mundo ya vacunadas ¿cuántos deberían vacunarse? si somos 7 mil millones a ver por lo menos el 70% pero ya pero inmunizadas completas ¿no? porque también podemos tergiversar que ya sea en el país se han vacunado 5 millones pero con una sola dosis eso no es estar inmunizado totalmente necesitamos el 70% de la población del mundo inmunizada es decir con las dos dosis todavía nos falta bastante ¿a quién dice el laboratorio Jennifer Dona y Emmanuel Chapendía toma hasta ahí estuvimos ¿tu película preferida? La vida es bella pero es la película y Carro al Mato Llorate Mocos y Babas bueno veas el Luca ah ya ok silencio Bruno ahí está veas si pero la vida es bella la vida es bella oye ahora estudian poner restricciones bueno ya preguntamos pero bueno justo justo en las provincias que hay protestos ¿no se convierte en un apobiliado político? si de pronto si yo creo que si pero no digo Ecuador digo en el mundo ha sido también utilizado políticamente o sea se criticó a Trump o sea ya había otro nivel de crítica el asunto geopolítico fue súper denso no sé si ustedes se acuerdan pero justo cuando yo estaba trabajando en diagnóstico en la Secretaría de Salud habían insumos que de Estados Unidos no podían salir del aeropuerto porque el país restringía que los insumos salgan de Estados Unidos o sea llegó un momento y no sé si ustedes pudieron ver estos datos pero países como Canadá Estados Unidos compraron tres veces la población en vacunas o sea sacamos lo peor de nosotros los políticos varios sacaron lo peor y ahora nos están donando nos parece que 300 mil vacunas hay que buenos que son en gran medida el proyecto COVAX que era una iniciativa que buscaba justamente distribuir las vacunas de manera equitativa fracasó por las potencias que se hicieron de todas las vacunas pero hay que tomar en cuenta que la vacunación tiene que ser completa sí pero de mayores de 18 por ejemplo en Estados Unidos ya se con Moderna que es una de las vacunas que se han llegado acá no se han llegado aquí ya se hizo un ensayo con niños de 12 años entre 2 y 16 años los resultados salieron publicados hace poco tiempo todo favorable de hecho para menores de 16 también ya están vacunando yo creería que en poco tiempo deberían comenzar a vacunar también hasta los 12 años en algunos países ¿cuál es tu canción preferida con la palabra linda? porque llamarte linda de ley te han dedicado tengo trauma con la canción linda de Miguel Bosé mucho trauma trauma porque mi papá me dedicó esa canción en algún momento cuando yo era niña y no había escuchado la letra y ya cuando fui adolescente escuché una parte que decía linda hasta que se junten nuestros cuerpos claro y te chocó y en ese momento me di cuenta que no era muy apropiado que mi papá es como cuando no sabes inglés y dedicas lady en red te dedico a esta linda canción oye ¿y confías en el alcalde Yunda? la verdad no le conozco lo suficiente para saber siempre me creo que en este contexto la gente asume que somos muy cercanos y somos cercanos porque nos vemos de pronto los vienes a firmar en la corte pero yo no tengo el celular de él no es que les invito a un asado si lo mismo nos pasa a nosotros cuando ganó porque trabajamos en Canela cuando ganó la alcaldía nos mandaron carpetas para que les demos trabajo en el municipio no tenemos nada que ver lo que si te digo es que confío en la inocencia no solo de Jorge Yunda sino de los 14 procesados porque aquí no hay un delito eso si te puedo decir con conocimiento de causa porque me senté a revisar el expediente en las otras cosas que le están acusando ojo ojo solo como detalles es alguien que lee a diferencia esto quiero ser muy enfático porque en el ecuatoriano no lee pero no leemos nada linda es alguien que lee y lee y entiende si te sentaste a leer el expediente es porque o sea es mi libertad de PDB leíste las 40 milujas abajo la ley de comunicación y nadie leyó la ley de comunicación abajo la ley de comunicación ¿cuánto te demoraste en leer 40 milujas? fue un mes completo más o menos dedicándome llegaba de la Secretaría de Salud y me quedaba hasta la madrugada con mis abogados leyendo los expedientes inaudito toda la parte del sobreprecio que no tengo nada que ver que además ya se demostró por qué ganó la empresa que ganó en la parte de las pruebas ay sí el informe de la UDLA ya ha despedazado el informe de la UDLA en la pericia no tenemos ahora otro informe el informe del INSPI que dice que es el 15% de sensibilidad ok pero en otra parte del expediente el director del INSPI dice nosotros no validamos las pruebas no somos autoridad competente no tenemos capacidad entonces hay pedacitos que saca la prensa del informe del INSPI ¿por qué no sacas la versión del director del INSPI diciendo nosotros no podemos hacer eso si tú ganas el juicio y te sobre no sé sobre 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 ratifican mi presunción de inocencia bien dicho ¿vas a tomar alguna acción en contra del bien? sí en contra del Estado por daño moral no se considera daño de beneficios si ganas plata de eso los puedes mantener pues seguro haré cosas buenas por ejemplo no sé cosas para investigación nosotros tenemos una fundación para ex jóvenes con problemas se llama la fundación de la valla fondo roba ex jóvenes o sea mira señor de la mediana edad al igual que todos yo vivo de mi trabajo y el haber el estar siendo involucrada el portar un grillete a mí obviamente me ha arrastrado oportunidades laborales importantes y me ha afectado muchísimo psicológicamente y todo entonces es justo y necesario pedir una restitución toda vez que además no había nada por lo cual debían llamarme a juicio ¿y algún medio de comunicación vas a ir a sacar la lengua si sales sobreseída? a los cuatro pelagatos no más porque ellos 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 y la posta posicionaron el tema de pruebas chimbas y ahora saben que ya no existen argumentos para sostener eso y no tienen la calidad moral para decir lo contrario claro bueno al final periodismo también te puedes equivocar claro debe decir bueno sí sabes qué es que claro en este momento el informe del aula era único que había sí hay una duda razonable de que las pruebas eran chimbas ok ah pero mira acá hay otra cosa saquemos las dos de pronto esos medios que no han querido sacar los dos lados de la historia si les diría bueno bueno entonces está bien contra nosotros porque nosotros no hemos sacado a tu lado pero yo estoy sacando pero solo a tu lado pues al de fiscalía nos falta nos falta a ver los que te acusan pero créanme la plataforma que tiene la fiscalía es grande suficiente como para que la gente sepa estamos peleando contra un monstruo el día que a mí me allanaron la fiscal en mi delante le tomó una foto a mi informe y lo subió a twitter de la fiscalía general sin tapar mi nombre violando mi presunción de inocencia colocando que ya encontró la prueba que muestra que estamos ocultando información y no tapó mi nombre entonces ellos ya tienen un espacio son la fiscalía general del estado toda la gente piensa que lo que dice la fiscalía y que cuando la fiscalía acusa a alguien es porque cometiste un delito de hecho y no es verdad tú sigues siendo inocente es una de las partes nada más y en este caso pues tendrán que pedir disculpas después con esto no te quieres largar del ecuador así como ese meme de la ronda René hasta nunca el juegue me encanta el ecuador sí pero hasta nunca sí sí me siento muy decepcionada de mi esposo trabajar donde sea mi esposo es mexicano y ya por eso te salió el mexicano y además siempre habíamos pensado en irnos o por lo menos hacer una vida allá él quiere mucho el país pero después de todo esto si es que las cosas salen bien él siempre me dice mira lo que te hace tu propio país esto es lo que te hace no somos todos no somos todos no generalices no seas típico así no generalices probablemente en México te van a querer más o en otro lado bueno eso eso generalmente pasa y pasa con todos los hijos pero bueno aquí hay algo muy importante y esto digo no porque tú estés en mi delante y de hecho con el debido respeto que te mereces capaz no eres la mejor científica ecuatoriana de todos los tiempos no digo esto con todo todo el cariño y respeto pero son tan pocas es mi mamá es mi mamita porque hace un sancocho todas las cosas que descubrí en mi cuarto que es científicamente comprobado no tiene más caricina no cocina pero sí creo que eres un referente y te digo porque tengo dos dos nenas tengo dos niñas que realmente carecen de precisamente toda esta cuestión pública toda esta cuestión mediática hay muy poca presencia femenina de un montón de cosas y claro podrías decir también que no hay que retribuir nomás y simplemente ah por el hecho de ser mujer ya validas un montón de cosas pero sí creo que se necesitan estos espacios tengo la pregunta tú de chiquita qué querías ser de grande y el momento que ya estás grandecita y eres lo que eres qué le dirías a tu guagua a tu guagua anterior yo siempre quise ser médico siempre quise ser médico y también un poco porque tienes esa idea de que un médico siempre va a tener trabajo y creo que no estás tan alejado la verdad entre ser músico y ser doctor es como que claro capaz tienes trabajo capaz no te pagan pero capaz tienes trabajo ya le engañó al músico o sea yo quería ser bióloga por ejemplo y mi mamá no me dejó ser bióloga porque me decía vas a ser bióloga hippie andando cogiendo arañas o lo que sea en el Cajas y de qué vas a vivir y no me dejó y de pronto hijitas y la patita tienes que ser buenos y bondadosos dejándome tu plata y cuando quieres ser médico hijitas mías porque vos que fuiste monjita porque la virgen habla en español de España no no esa era una grabación ah era de la patita lo de la patricia tal ella no dijo hasta donde yo tengo entendido eso fue un mito no es científico bueno no sé hijitas mías cuéntale qué le dirías qué le diría yo diría que a ver hay 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 varias cosas en las que yo no le hice caso a mi mamá de las que yo me siento muy orgullosa pero siento que debe haber tenido ovarios para decirle que no a ella y a la sociedad y hacer lo que yo quería por ejemplo yo no soy bióloga y estudié ingeniería porque pensé que eso me iba a dar plata entonces yo a mi yo más chico le diría no o sea yo sé que eres del estigma de hippie sin trabajo pero tienes que estudiar lo que te gusta ustedes empezaban diciéndome pero eres ingeniera en alimentos te defines como microbiola justamente por eso porque no tuve las agallas suficientes de estudiar lo que yo quería aunque sabía que eso probablemente no me iba a dar trabajo ahora hago biología básicamente pero me di una vuelta y yo siempre les digo eso a los chicos o sea para llegar a Cuenca te fuiste por Machala más o menos pero lindo lindo el camino a los chicos les digo eso cuando estudian y además ahora que hablamos un poco de tu hija pues en el pregrado en la universidad puedes estudiar una cosa pero si te das cuenta que no es lo tuyo luego tienes infinidad de opciones pero termina el pregrado mi mamá por eso mi mamá no me dejó ser monja por eso yo me escapé de la casa porque mi mamá me dijo tienes que terminar la universidad y de ahí si te metes de monja y yo no este es mi momento yo en este momento tengo curiosidad vocacional y me escapé de la casa con la pensión de la universidad porque además eran dos carreras y me fui de monja por ejemplo de eso me da mucho la América no dice a rebeldes pero lo bueno la experiencia que tuve viviendo en territorio guagorani y ayudando o sea que bueno que hice eso pero no tuve agallas para otras cosas y si me dijera a mi misma hazlo Linda que preguntas se nos olvidó hacerte o dijiste estos me van a preguntar esto y no me preguntamos y no lo preguntamos no sé de los hijos de pronto ¿tienes hijos? eso eso cuántas cargas familiares porque he visto que luego preguntan aquí te preguntamos no me preguntaron cargas familiares sí cargas familiares tengo cinco tres perros y dos gatos tres perros ¿qué prefieres? ¿el perro o el gato? ¿cuál es tu preferido? no podría ¿cuál es tu preferido? ¿cuál es tu preferido? di nomás no entienden son perritos no, no podría ¿y qué pregunta hubieras querido que te hiciéramos? híjole ¿qué pregunta? de pronto yéndome por el lado que tú decías Yalal si creo que soy una buena científica yo estoy segura que de lejos no soy pero ni los pies de varias mujeres ecuatorianas científicas que son espectaculares que por alguna razón han tenido una plataforma como la he tenido yo para hablar y me gustaría justamente el por qué esas otras mujeres que hacen cosas que son más inteligentes que tú linda no tienen espacio y la verdad es que no sé cuando yo empecé a tener espacio en los medios nunca entendí por qué a mí me llamaban y a otras mujeres que están haciendo cosas hasta más interesantes no les llaman porque no te están preguntando tampoco sobre ese te están preguntando por un lío que no, no pero no es antes de antes de también o sea antes de yo ocupaba daba muchas entrevistas salían muchas revistas y siempre decía lo mismo hay otras señoras que están haciendo somos bien así perdón no, no somos bien así yo lo que creo porque reducen a esto es que la linda es su nombre que indica es hasta guapa o sea porque somos así es indica y hasta guapa no, no pero te digo somos bien así o sea cuando hablamos de mujeres cuando hablas de una mujer deportista es que es la guapa tal vez es por lo que tú decías hace un momento las redes sociales el caso de Twitter hay mujeres inteligentísimas súper buenas investigadoras que publican muchísimo pero no tienen Twitter ¿por qué? porque simplemente no es una forma en la que ellos exponen su trabajo ni interactúan con su público ni interactúan con su audiencia entonces claro no es que sean mejores o peores simplemente tienen otra manera de divulgar el contenido y yo me metí y muchas investigadoras ahora ves la red ecuatoriana de mujeres científicas que está en Twitter ves otras entonces esta es una generación diferente de científicas como la red de periodistas libres que no nos han invitado y que además tiene muchos hombres somos perros de Yunda somos perros nosotros a nosotros nos vendemos por un sueldo vos también para esto recordarles que pueden inscribirse pueden suscribirse a nuestro canal pueden usar el top chat y pueden ayudarnos porque nosotros no ganamos un centavo de esto todos nosotros siempre dicen eso pero ¿por qué hacen eso entonces? por pendejos no va a ser por pendejos seguro hace la mano ¿quién piensa que soy pendejo? ahí está ves ahí está todos es la verdad no a ver tenemos vocación en el sentido que nos interesa conversar estas cosas por ejemplo preguntarte a vos de primera mano algo que sí nosotros siempre hemos tratado de hacer es preguntar de primera mano tenemos la oportunidad de tener una plataforma de preguntar de primera mano eso tratamos de hacer ahora ¿cuál es la verdad? ¿cuál es el modelo del negocio? la verdad es que no somos siempre estamos en la mitad siempre estamos en la mitad somos muy turros para las empresas grandes que te pueden dar plata y capaz somos muy no sé capaz no nos no nos no nos la verdad es que le apostamos a lo digital y no es fácil entrar a lo digital si no tienes una posición específica hacia para un nicho pero ustedes ya saben en qué les iría bien si hacen otra vez la combi y bueno no esto pero eso cuesta no eso cuesta todos queremos volver a verles haciendo esos espacios sí pero no hay plata hay meones que quieren por nosotros pero no lo que te quiero decir es que entiendo es que de otra forma sí lo repetimos nosotros no ganamos un centavo de esto pero podríamos si ustedes se suscriben y lo decimos con orgullo también Linda ¿qué le quisieras decir a la gente que te está viendo? quiero decirles que soy inocente que yo al contrario en lugar de enriquecerme he perdido muchísimo dinero un juicio penal y pagar abogados es para que tengan una noción de la injusticia más o menos los honorarios son 30 mil dólares para una persona que recién va comenzando en su vida profesional esto es y además que vienes de clase media baja o sea no es que le puedes decir a tu mamá vende un terreno y me lo pago yo soy inocente pero además los 13 otros acusados también son inocentes y me gustaría que se den la oportunidad de escuchar las dos partes de la historia y ojalá en el juicio esto pueda ser transmitido en vivo el juicio para que todos se den cuenta de que lo que se ha cometido conmigo y con los 13 procesados adicionales es una completa injusticia que sea mediático hasta el final de una vez dices tú ayer escuchaba las declaraciones de uno de los jueces que va a conformar el tribunal con Fabricio Vela y él decía esto los jueces sienten tanta presión ahorita de fallar a favor o en contra que lo que él quiere hacer es que esto sea abierto para que el momento en el que él falla y diga son inocentes o son culpables la gente haya podido acompañar y más o menos saber por qué dice eso pero solo para entender bien o sea el fallo va a ser todos son culpables o todos son inocentes o puede ser unos culpables algunos inocentes otros culpables unos en calidad de autores otros en calidad de coautores en realidad cómplices encubridores el tratamiento es diferente a cada uno se le va a buscar de peculado de coautora de peculado el autor es el alcalde y creo que el que vendió las pruebas también entonces la empresa es una empresa ecuatoriana es una empresa ecuatoriana entiendo que quien está siendo acusado es un joven que debe tener más o menos nuestra edad baby young jovencito puta pero ha sido un pozo prácticamente un bebé y no es baby young debería ir pero si yo no le conozco aprovecho eso porque me decían hay a veces que tanto le suelapas al alcalde que en los chats del hijo dice utilicemos la imagen de linda huamán para mi papá lo que sea yo al chico no le conozco nunca grabé un video con el alcalde o sea ahí te puedes dar cuenta que ese chat que el chico escribe es cuestión del man es cuestión que en su cabeza dijo utilicemos la imagen de linda hagamos un video con mi papá porque ella tiene credibilidad eso se consumó a mí alguien de la secón me dijo hagamos un video el alcalde me dijo hagamos un video jamás no le conozco a él y nunca hubiera hecho un video para apoyar a alguien porque yo ni siquiera voto en Quito o sea no maestra hasta ahí estuviste votaste en las últimas elecciones en Cuenca no voté porque estoy registrada en el extranjero todavía y no me pude cambiar de domicilio como el Andrés Arauz así es tal cual ahí está ¿dónde está registrada? en México porque ahí están todos los cantantes que cantan todas las ocasiones también dicen que Campato es muy limpio muchas gracias linda realmente es un gustazo tener de aquí y realmente eso que sea justicia eso no que sea justicia y ojalá ojalá sea así estamos aquí simplemente para dar este espacio para que podamos conversar gracias es un espacio para todos aquí hasta realmente no sé qué más pero hasta los que nos caen mal podrían venir no pasa nada este espacio es para todos y todas porque esto es de leva ya saben que estamos de leva y en el fondo todo el mundo es bueno nos vemos la próxima ya saben suscríbanse apóyennos y pues seguimos en esto y que les crezcan los bien colores hasta luego desconectados desconectados Oh, 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 oh.